Hace 358 millones de años, un mar poco profundo repleto de vida marina, cubría el noreste de hoyo. El Duncleosteus de Reyei, el depredador más grande, y una de las criaturas más feroces vivas en la era de los peces del Devónico, gobernaba las aguas subtropicales. Hasta 20 pies de largo, y pesando más de una tonelada, este pez Ardrogre, era capaz de cortar tiburones prehistóricos. El Duncleosteus, tenía un cráneo enorme hecho de placas óseas gruesas, y dos juegos de protuberancias en forma de colmillos, cerca de la parte frontal de unas mandíbulas poderosas y autoafilables. El Duncleosteus, pertenece a los Placodermi, una familia de peces con armadura. Más precisamente, era un Arctodiro, uno de los miembros más avanzados del pez Placodermo. El Duncleosteus, fue probablemente el miembro más grande de los Placodermos, y el animal más grande hasta ese momento, que permanecería así hasta la evolución de los dinosaurios. Los Placodermi comenzaron a aparecer en el Silúrico, y todos se extinguieron a finales del Devónico. No hay descendientes modernos. El Duncleosteus, tenía una de las mordeduras más poderosas de cualquier pez, muy por delante de todos los tiburones de hoy en día, incluido el gran tiburón blanco. Se piensa, y se dice comúnmente que los Placodermos, como el Duncleosteus, fueron superados por los peces más pequeños y rápidos, como el tiburón clavoselache. Sin embargo, esta evaluación no tiene en cuenta que los Placodermos depredadores, habrían habitado diferentes nichos ecológicos, que los primeros tiburones durante el período Devónico. Como tal, afirmar que el Clavoselache, era un pez depredador más eficiente que el Duncleosteus, porque el primero, era aparentemente más rápido que el segundo, sería similar a decir que la orca, es un depredador marino superior al pez espada, porque las orcas tienen dientes. El Duncleosteus, también puede haber sido uno de los primeros animales en internalizar, la fertilización del huevo y, por lo tanto, reproducirse sexualmente, de la manera en que lo hacen la mayoría de los mamíferos en la actualidad. Aunque los Placodermos solo existieron durante 50 millones de años, su marca en el registro fósil es bastante visible. Fueron pioneros en las últimas escenas del paleozoico, y fueron vitales para el éxito de los vertebrados. Los Placodermos se extinguieron a finales del Devónico, por razones que aún no se comprenden bien. ¿Cuándo lo descubrieron? Los restos del Duncleosteus, fueron descubiertos por primera vez por el paleontólogo aficionado Jai Terrell, y su hijo en 1867, a lo largo de los acantilados del lago, Erie, en la ciudad de Sheffield Lake. Llamó a este animal pez terrible. Este animal fue redescubierto por el paleontólogo David Duncle. La especie más grande finalmente se llamó Duncleosteus terreyei, en honor a Duncle, y Terrell. El Duncleosteus, fue nombrado en 1956, el paleoictiólogo de fama internacional, y ex curador de paleontología de vertebrados en el Museo de Historia Natural de Cleveland. La especie tipo Duncleosteus terreyei, se describió originalmente en 1873, como una especie de Dimichtis, su epíteto específico, elegido en honor a Jai Terrell, el descubridor del Pussy. ¿Qué comía? Era un cazador glotón y vicioso, y probablemente se comió cualquier criatura desventurada que pudiera dominar. El descubrimiento de la armadura del Duncleosteus, con marcas de mordidas sin cicatrizar sugiere fuertemente, que se canibalizaron entre sí, cuando surgió la oportunidad. Con frecuencia, los fósiles del Duncleosteus, se encuentran con bolos de espinas de pescado, restos semidigeridos, y parcialmente comidos de otros peces. Como resultado, el registro fósil indica, que puede haber regurgitado rutinariamente huesos de presas en lugar de digerirlos. ¿Qué hace especial al Duncleosteus? El Duncleosteus, podía concentrar una fuerza de hasta 8,000 libras, 3,628 kilogramos por pulgada cuadrada en la punta de su boca, colocando efectivamente al Duncleosteus, en la liga del Tyrannosaurus Rex, y los cocodrilos modernos por tener la mordedura más poderosa conocida. El Duncleosteus, también podría abrir la boca en una quincuagésima parte de segundo, lo que habría provocado una poderosa succión que atrajo a la presa a su boca, una técnica de captura de alimentos, reinventada por muchos de los peces teleosteus, más avanzados de la actualidad. Debido a su naturaleza fuertemente blindada, el Duncleosteus, era probablemente un nadador relativamente lento aunque poderoso. Según los estándares devónicos, el Duncleosteus fue, uno de los animales más evolucionados. Fue uno de los primeros peces con mandíbulas. En lugar de dientes reales, el Duncleosteus, poseía dos hojas largas y huesudas que eran extensiones de su mandíbula, que podían cortar la carne y romper y aplastar huesos, y casi cualquier otra cosa. Estos platos también se afilaban cada vez que el pez cerraba la boca. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Con cuál animal crees, que pudo rivalizar el Duncleosteus? Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí dejaré las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu dino ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!